No apreten, sepa que está haciendo eso y se limita, y pase los toques, le ponen 35% de impuestos. ¿Te acuerdas que ya te está viendo, este medio que no hay problema? No hay problema, pero con transferencia internacional. No, pues, si yo con una... Escribimos en internacional. No, pero si... Si transfieren aquí bien, tiene una empresa aquí que transfieren... Y cuando yo, cuando yo, le meto efectivo a la cuenta, y retiro el efectivo de las cuentas de acá. No es lo mismo. Por ejemplo, una cuenta a un Colombia, yo le metí con una tarjeta a un Colombia, y a ese bro, voy a hacer un ejemplo. Y luego voy a retirar la misma tarjeta, no es lo mismo. Si, pues te sale más caro. Me sale más caro de entrarlo, pero al sacarlo igual me sale, me cobra menos. No. Si, pero genera mucho movimiento, y te arriesgarías a que te pongan en la lista de cobrarte 35%. Por eso, pero ya, yo hacer movimiento, por ejemplo, listo, ahorita, sacamón, o chubuel, bota, a veces, alemanes, a coger. No tienes que cobrar 35% de movimiento, porque ellos son los enfermos. Yo creo que está transfiriendo, y de aquí mismo hay una empresa en Bogotá que llaman The Local. Esa empresa le consultan a uno acá, sus intermediarios, o sea, de eso. ¿Y el impuesto es cuando van externos? Esa, cuando viene el dinero, porque es que eso viene en dólares. Ah, ya se viene. Eso viene en dólares, y entonces cuando te llegan, digamos, 8000, que llaman The Local, ya venga a negociar la tasa, usted va y negocia la tasa, y ya le convierte. Lo joden a uno. Claro, y usted sigue, y usted hace eso muy seguido. Es por lo que el broker consigue en dólares, y al convertirlo a pesos, o sea, ahí donde, ya. Ahí donde está en red. Entonces, siempre es mejor bajarlo por script. Sí, pierden un poquito, y si necesitas rápido, eso llega muy rápido. Pero, sí pierde, pero al final no, Carlos, porque es que si vos te cobras el 35%, cuando el script por muy alto, el que te cobras lo que te está cobrando. No, él no cobra tanto, tampoco. Pero sí, igual esa es buena, y la otra es cambiar a la otra moneda y vender, es mucho mejor. Pero para cantidades grandes. Pero que si cuando... Pues para cantidades de, digamos, de 8000 para arriba, de 10.000. Pero así está 1000, 2000, que no paga el sin viaje. Pues igual es fácil de aprender. pero no todo el mundo lo sabe en estos días yo me reuní con una gente por allá de supuestamente donde estoy para diversa y me llevo a Santiago para que para hablar allá un tema de de un BTC digital con el día y además supuestamente preguntándome cómo bajaban los fondos ¿de cómo bajan los fondos del bloque? de ganancias no entiendo no lo había hecho ya yo le digo por ejemplo en el Ibs por ejemplo en el Ibs por ejemplo en el Ibs un trader preguntando cómo bajaban sus ganancias ah y él está llamando en el Ibs ya puso eso ¿ya? tiene que ser y ahí cuántos y una vez separamos si papi ya ¿cuántos? 700 dólares ¿cuántos en pesos? 10.30 millones ¿qué pecado ella llamando? 2 millones 470 y 370 y 670 y listo guapo espate yo le llamo a el pecado que no le escuche se pague y que se manda el mando voy a llamar voy a decirle que ok me envíe billete a las 7 ahorita te digo que ok te voy a decirle que ya vamos para allá a buscar el el los patrulleros son entre 7, 6cientos que pecadito, desesperadito ya está ya quizás es que no querías le voy a abrir no, ya me voy a abrir aquí está aló, aló aló mirely me escuchas aló mirely listo, ya 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 mire, ya mire, listo ya voy bajando para hacer el movimiento y envíenme la wallet por favor aló cuál es mi corazón la misma listo espérate un momento listo corazón listo corazón listo mi reino perfecto dale vamos con el otro dale chame la sigla por ya la sigla es 2 millones 4 ¿compramos esto o es 437? sí, sí eh, vean, yo lo voy a comprar a eso a comprar sí, claro vamos a comprar directo Otro lo compró Lo van a comprar directo? Si, si, si Díganme la sigla de 2 millones 2 millones 477 600 Si, si sube Ahí Asustados Está bueno ¿No? Bueno, miren. ¿Cuál haces? Pues tengas unos días, ¿sabes? Para que haya roto. ¿Cómo le pagaron? Mira. ¿Qué? Estirando. Estirando con los ralos. Te están tirando mucho. Te están tirando muy duro. 3.000 y qué? Ah, no. Dándome muy cuenta. 3.600. 3.600, ok. No dice. Eh, no. Ahorita mirándome en el otro en el otro. Venga, nos va a tocar bajarnos allí. Te va a tocar bajarnos allí. y volver otra vez si, si, si no, 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 pero espera no, y ya usted lo pidió si, ya lo pidió si pero no apenas fue porque apenas fue saliendo y yo teníamos que bajar a ambos Ese señor me dice que es para llevar a mostrarle el carro por ahí por la floresta, por los lados. El vive ahí por... ¿El vive por esos lados? Por la floresta. ¿Será que él quiere que yo le dé el carro ahí o qué? Pues no sé. ¿Ese qué piensa? O sea, ya nosotros hemos hecho un negocio con el man, dos negocios, y el man pues ha salido bueno, pero de todas maneras usted sabe que las precauciones las toma cada quien. Siempre tiene que tirar unos sacos a ti, ¿eh? Ese más bien ya lo muestro, lo miras, las cosas y me quedo con él. Lo que dice es que es uno malo, lo que dice es cuando lo compraron como lo hicieron. Cuando nosotros lo compramos y cuando lo vendieron, cuando lo vendimos se lo dejamos. Ahí la llamamos. Sí, porque no teníamos tiempo. Yo no tenía tiempo. Y Gisela tampoco. Lo dejamos para que él lo mostrara. No, no, yo creo que también se puede hacer igual que puede pasar. No, yo no puedo pasar nada. No puedo pasar nada. No puedo pasar nada. No puedo pasar nada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 991, Museo Casa de la Memoria y Clínica Sagrado Corazón. Esta parada es la entrada al barrio Buenos Aires. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.